A medio tiempo un amor de locura y pasión Vivir junto tú y yo en el amanecer Quiero querer caminar dentro de la oscuridad Con locura y pasión Vivir junto tú y yo en el amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que un año es un siglo Te amaré con la prisa y el tiempo Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es de noche o de día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor ¡Ay! ¡Ay qué difícil es! El amor a medio tiempo ¡Se me lo diga! ¡Pedro de completo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Y el vieja baila también! ¡Ay, preocupes el amor! ¿Cómo que dice? ¡Ay, qué difícil es! ¡Ay, qué difícil es! ¡Ay, qué suena mi negra! ¡Suena lindo, lindo, lindo! ¡Qué lindo suena mi negra! ¡Ay, qué difícil es tener! ¡Ay, qué difícil es tener! ¡Ay, qué difícil es tener! ¡Qué difícil es tener! ¡Ay, qué difícil es tener! ¡Sí! Amándote, haciéndote el amor Con minutos te vuelvo a mi espera Sin pensar que un año es un siglo Te amaré con la prisa y el tiempo Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Viviaré con plena alegría Sin pensar que ya es de noche o de día Amándote, haciéndote el amor 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 ¡Go!